Hay uno cerca, hay uno cerca. Cuidado, entro. Muerto, eh, drop. Cuidado, chique. Muerto. Hay dos, hay dos conectores, hay dos conectores. Cuidado, drop. Cuidado, drop. Cuidado, drop. Vale. Muerto aquí también. Bueno, black. ¡Ah, toma ace! ¡Siii! Es que queda esta vp ahí. No se sabe dónde está. Casi. ¿Dónde? Veo. Te he dicho que se hace un baleagro. Bueno, 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 bueno. Tengo que decir que yo dependo muchísimo del sol, tío. Yo dependo muchísimo del sol. Muchi... La 5-7, la 5-7, la 5-7. No me jodas que he puesto la 5-7. No se ven. Hay uno. ¡Let's go! ¡Uma! ¿Qué? Vaya, viva ¿no? Saltando, con eso te digo todo. Nos dejamos ganar para que sea... ¡Halbios, tú! Lo más que quiquen del juego. Tres por ahí Por detrás Otro por la izquierda No le veo, en serio A la derecha Buena Buenísima Al fondo No, josh Toma Buena Krono, madre de la más hermosa No Ay, qué parguela Otro medio Ahí uno medio a la derecha, ¿vale? ¿Le tienes tú? Ahí otro medio a la izquierda con AWP Hola, ¿qué tal? El de medio Medio al fondo Bien, vamos, Concho Bien, Black Ojo Ojo Opa Na bueno Jesús Andate, Jesús Juega en tres horas, abuelo ¿Cuándo y a qué hora? Repetió Toma 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 Sí, por favor, por favor Algo bueno, algo bueno No me lo creo, tío No me lo creo Hombre, Krono hoy no vea, ¿eh? Me tengo que coger aquí Oh, el punto, el punto este I play apps Oh, Black Penis Black Penis Yeah, what's up Nice inventory, bro Thank you, my friend Hello, my friend En serio me va a tocar defender a Me llaman ya Black Penis Me cago en la puta, tío Acabamos de empezar esto ¿Vos viste la miradita de la rubia? ¿Le gustó? Andate, anda con la otra Come on you, Mucho dinero en este contrato 350 pavos, tío Toma, 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 toma Sí, 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 sí Bien, bien Opa, andate Jesús